Acá saliendo la pelota, saliendo con la pelota, mejor dicho, Mandenado termina perdiendo en zona peligrosa, Cazas remate al arco, golazo! Gool! Que golazo! Gool! De Fénix, gol de la Albivio Leta, golazo! De Diego, Cazas la perdió en zona peligrosa, deportivo, un pase, la adelantó un poquito y sacudió, y le pegó y la clavó, palo y adentro, golazo! De 25 metros, remató Cazas por arriba de Reyes, Fénix abre la cuenta en Maldonado, golón de Cazas, Fénix 1, Maldonado 0! Hay casas y casas, hay chabolas, hay por supuesto algunas chozas, hay casitas que por ahí no tienen fondo, pero tienen un dormitorio, un bono ambiente, esto es una mansión! Un golazo lo que hizo Cazas, deprima la garra derecha, travesaño y a cobrar, la pelota se le mete a Reyes que vuela, y nada puede hacer, hay casas en Capurro que son muy lindas como este gol de Diego! Golazo de Cololo!